Le damos la bienvenida a Angie Santana Fernández, o como está en sus redes, Angie Fernández, y después de Fernández, ¿qué tiene? AngieFernández.rd, nuestra terapeuta invitada de hoy, una amiga de la casa muy querida, viene con un tema que me pareció muy interesante. Me encanta. Porque casi todas creo que lo hemos vivido, y muchas lo pueden estar viviendo, que es eso de estar soltera. Pero no sola. Y no necesariamente soltera significa sola. Totalmente, totalmente. Hola, muchísimas gracias. Para mí siempre es muy agradable compartir con ustedes. Me encantó saber que tienes, tengo que mencionarlo desde ahora, porque me encanta la idea de que vas a ser, como terapeuta, edificando con el tema, vas a hacer un encuentro de solteras y solteros. Y qué bueno que vamos a tocar este tema, propuesto de ese encuentro, porque no siempre todo lo que brilla es oro. Y no para todo el mundo estar soltero significa lo que debería ser, que es un momento de conocer, de viajar, de conocerte tú. De elección sobre todo. De ser feliz, de elección. Hay una presión social. Pero no todo el mundo lo vive así. Ajá, porque hay una presión social de que uno tiene que estar emparejado para ser feliz. Señores, y les voy a decir algo, lo peor es que tú te rodees de personas que te cuestionan el hecho de tú estar soltera y que estés feliz. Porque, por ejemplo, yo tenía a Ingrid Gómez. Una amiga de tu amiga. No, a ti te tenía. Y miren, a mí a veces hubo un momento que yo me sentí tan mal que yo decía, pero yo no le estoy haciendo daño a nadie. Y él me decía, pero es que tú no puedes estar tan feliz sola. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que yo vengo. Ok, voy a hablar. Ya que ella me tiró al medio, porque a ella le encanta, tirame al medio y yo tengo que salir a explicar. Ok, Angie. Cada cual, desde su vivencia, lo ve diferente. Yo lo entiendo. Y ahora puedo reconocer que a mí me hizo falta vivir esa etapa de ser una soltera feliz. Porque yo tuve muy poco tiempo soltero entre una relación y otra. Yo no terminaba una relación sin tener una casi para agarrarla. Porque yo no sabía estar sola. Entonces, como yo, para mí, la felicidad era estar en pareja. Cuando yo veía a una amiga mía, que yo la veía, dice que celebrando la Navidad con una champán buenísima en un hotel finísimo. Y sola mi mamá decía que estaba sola. Y dice, no puede ser. Falta algo. No, no, no. Entonces, yo le vivía buscando novio. Total, que se lo encontré. Pero está bien malagradecida. Pero sigue, Angie. No, yo estoy feliz en este momento, pero eso es una elección. Desde el punto de vista profesional. Cuando hablamos de soltera o soltero, pero no sola o solo. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Y por qué la gente utiliza esa frase? Pues yo la viví, yo la viví. Mira, todo nace, todo nace para todo un cuento. Porque me hacía mucho ruido cuando las personas en consulta me decían, yo estoy sola, o yo estoy solo. Y decía, pero es que hay algo que no me cuadra. Tú tienes familia, sí. Tú tienes hijos, sí. Tú tienes amistades, sí. Tú tienes un trabajo, sí. ¿Dónde está la soledad? Claro. Tú eres soltera. Tú no tienes pareja. Pero tú no estás solo. Tú no estás sola. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si nos ponemos a verlo desde un punto de programación lingüística, ¿verdad? No estamos dando un mensaje a nosotros mismos que es errado. O sea, es muy errado porque si yo ando diciendo que yo soy sola, entonces me voy a sentir sola. Y de ahí parte todo esto. Que podamos entender que no soy una persona incompleta porque no tengo un compañero o una compañera. Simplemente en este momento no estoy en pareja. Pero no quiero decir que soy sola. Me gusta. Eso te lo lleva. Qué mirada tan diferente. Cambia todo. Pero es que es necesario que de verdad nosotros cada día tengamos que replicar este tipo de mensajes. Así es. Angie, porque todos los días nos encontramos con mujeres, incluso hombres, que son un espectáculo de hombres, un espectáculo de mujeres. Y por esa presión social que a cierta edad tú no tienes pareja. O tú no estás casado. O tú lo llevan a minimizarse tanto que ahí sí les cuesta conseguir una pareja ideal. Pero sí, yo te puedo poner este ejemplo para que veamos todas las cosas que nos pueden pasar cuando estamos solteros. Claro. Yo tengo esta amiga de mi amiga que un día llamó a la amiga mía y le dijo, caramba, tenemos que hablar porque yo no entiendo por qué yo tengo tanto tiempo sola. Pero ella tiene hija, ella tiene amigos, trabajo, ella es súper querida, pero es verdad que tiene mucho tiempo sin pareja. Y lo estaba resintiendo. Y me lo comentaba con un dolorcito que yo la entendí como, la entendí tanto, porque me decía, es que me hace falta ya una pareja. Es que no sé qué me pasa, que no atraigo la persona adecuada. Tengo mucho tiempo viviendo en soledad a nivel de pareja. Y anhelo una pareja. O sea, hay personas que de verdad estamos hechas más que otras para tener pareja. Nos gusta un someteo de pie, un piropo, un detalle, una llamada temprano. Es un tipo de amor distinto. Y es un tipo de amor distinto, Bárbara, que no te lo da tu madre, ni te lo dan tus hijos. Y es totalmente válido. Y es totalmente válido porque lo que viene a llenar, lo que viene a cubrir, perdón, la pareja a tu vida, no lo cubre un hijo, no lo cubre una amiga. Es diferente. Es una intimidad distinta y no me refiero necesariamente a lo que es sexual. El tema es que cuando estamos con mucho tiempo en soltería, buscamos desde la necesidad. Y cuando buscamos desde la necesidad, alejamos. En palabra llana, lo alejamos porque nadie quiere ser atrapado. Te pones tóxica o tóxica. Entonces cuando busco en necesidad, lo que busco es atrapar, no tomar una lección desde la sanidad. Excelente. Y tal vez incluso puedas decir, exacto, tomas la decisión. Con cualquiera. Con cualquiera. Ahora, Angie, ¿tú qué vas a hacer este encuentro de solteros? Edifícanos un poco para irnos animando, pero sobre todo para nuestra comunidad de solteras. Pueden ser solteras jóvenes como Paloma y Bárbara, o pueden ser solteras como fui yo una vez, soltera divorciada, que es la adulta que está en soltería pero que quizás tiene hijos. ¿Cuáles son esos consejitos o herramientas que tú nos puedes dar para vivir una soltería como desde la felice, contenta, sin sentirnos tan solas? Déjame decirte que vivir una soltería en felicidad, eso se aprende. Sí, señor. Eso se aprende, porque esto, como Bárbara mencionaba ahorita, tenemos un constructo social que nos ha enseñado a que tener pareja es estar completo. Entonces, cuando nos salimos de ese constructo, como que nos sentimos incompletos. Entonces, lo primero es que debemos de saber que tenemos que aprender a enamorarnos de la persona más hermosa que puede tener nuestra vida que somos nosotros mismos. Porque somos lo que podemos y tenemos la capacidad de hacernos felices pero también de hundirnos y enterrarnos. Totalmente. nadie puede hacerme más daño que lo que puedo hacerme yo mismo. Entonces, lo primero es entender que debo de tomar este tiempo para mí y no para darme los gustos y las cosas, no, para aprender de mí, para cuando llegue esa persona yo poderle dar lo mejor de mí pero para que esa persona si hace exactamente lo mismo también me dé lo mejor de sí. Entonces, no importa la edad en que nos encontremos, vamos a ocupar ese tiempo en conocernos, en hacer aquellas cosas que nos gustan y en tener claridad de realmente qué yo quiero y qué yo estoy dispuesta o no a ofrecer. Exacto. Si yo le pregunto a una persona, por ejemplo, ¿cuál es el perfil de la pareja que tú quieres? Seguramente saca una hojita y lea aquel perfil. Si le pregunto ¿qué tienes tú para darle a esa persona? Bueno, yo no lo he pensado. Entonces, no sería algo justo. Y que tiene que ser coherente. Tú sabes que yo en estos días coloqué un post que para mí, como tú lo dijiste, yo aprendí a estar sola porque siempre tuve relaciones muy largas, venía de una relación a distancia, también es complejo y tú dices, bueno, yo tomo la decisión, ya, estoy completa, sé lo que quiero o lo que no quiero. Pero cuando tú aprendes a estar sola y das esos pasos y te sientes está plena contigo, tú cuando tienes esa soltería correcta, eliges y te permites estar con una persona correcta y que aunque tú puedas tambalear porque nada es perfecto en esta vida, obviamente tú vas moldeando dependiendo de lo que tú tienes que ofrecer y siempre yo me había preguntado y en terapia también te lo hacen, tú estás pidiendo eso, pero tú tienes eso para ti, tú tienes eso que dar porque tú estás pidiendo lealtad, tú eres leal, entonces cuando tú aprendes a ser leal contigo, yo aprendí a ser leal conmigo, con lo que quiero ser, con lo que me gusta, con lo que como, con lo que visito, con lo que viajo, con lo que veo, con lo que escucho, tú obviamente puedes exigir eso si no, no puedes tener esa persona ideal. Entonces eso es un disfraz, tú estás vendiendo una idea a una persona que te está comprando esa idea pero no es real porque no eres capaz ni siquiera de aplicarlo contigo. Yo quiero, y en base a lo que mismo dijo Bárbara, dentro de mis años, yo siempre también estuve como en relación, salí de una relación muy larga y desde los tiempos de colegio hasta luego de que terminé la universidad, entonces los tiempos como que te determinan quién tú eres y me di cuenta que tenía que trabajar en mí y por medio de muchas herramientas de terapia y ahí viene la pregunta, yo me di cuenta que no era solamente lo que siempre decían, tengo que esperar el tiempo para que no es la persona que venga cualquiera sino lo que yo necesito y lo que yo me merezco pero también en quién yo soy para esa persona, que yo tengo que ser la persona que esa persona se merece, cuáles son las herramientas que una mujer o hombre soltera debe de tener porque es muy fácil yo reflexionar en qué yo quiero del otro, qué no funcionó de lo que yo viví con otras relaciones pero no necesariamente qué fue lo que yo hice mal de mis pasadas relaciones, en qué tengo que trabajar yo para que en una futura relación realmente cuando tenga la persona correcta pueda funcionar. Mira, tú lo mencionaste, tú hiciste la pregunta y mencionaste el antídoto, terapia, nosotros, y vemos terapia como tengo que ir a un especialista para llegar a esas conclusiones, sí señor, usted tiene que ir a un especialista porque hacerlo solo o sola es muy difícil porque vas a poder fácilmente, si cognitivamente eres correcto y funcionas bien, vas a poder mirarlo del otro pero es como tú dices, no vas a poder pararte en un espejo y mirar lo tuyo, entonces necesitas una persona que sea totalmente neutral y que tenga conocimiento en el área para que pueda decirte, mira, esto aquí es así y esta dinámica no funcionó por esto y eso, pueda ver el panorama completo. Ahora bien, usted no quiere ir a terapia porque usted entiende cualquier cosa errada, bueno, pues entonces comienza a tener conversaciones contigo, yo siempre digo eso, escribir es maravilloso, escribe qué no funcionó y por qué no funcionó y vete, tienes que visualizarte en una tercera persona, ok, como si fuera un juego de muñecos, ok, A hizo tal cosa, B hizo tal cosa y siempre pensar por qué B hizo eso y por qué A hizo eso, o sea, tratar de aprender a entender el trasfondo de una acción. Claro. Yo digo que detrás de cada situación, detrás de una acción hay una situación, o sea, yo no soy como soy porque sí, yo soy por algo que está detrás. Ok, una cosa que quisiera preguntarte para los solteros que están en sintonía es, ¿cuál es la manera ideal de vivir la soltería? ¿En qué sentido? Muchos consejos que me daban en mi época de soltería adulta sobre, ah, pero es que ustedes salen muchas mujeres juntas, es que eso no es atractivo, espérate, en serio, señor, es que ustedes es que ustedes salen un bunch de mujeres juntas, es que parece que están en búsqueda, ok, entonces, ok, entonces, ¿qué es lo ideal? Salgo con una sola amiga, oye, son interrogantes del mundo de la soltería, pero ahora también lo ven al revés, también es malo, también es malo, porque si anda nada más ella doy, ¿qué? ¿qué? No vaya a café ni a discoteca, tiene que ir a la biblioteca y cosas así. Estaba la amiga, la amiga madura que te quería mucho, que estaba bien casada, que te decía, es que tú tienes que salir con nosotros, sal con parejas de amigos, porque te van a dar estabilidad y te van a presentar personas quizás apropiadas para ti, pero eso lo pensaba una amiga, pero la mayoría de las amigas casadas, cuando usted está divorciada, o usted es una soltera adulta, como ella, buena moza y empoderada, no es que quieran andar con uno a ratos tampoco, no, es verdad, es verdad, te invitan a los cumpleaños, te invitan cuando se reúnen las mujeres solas, pero entonces, ¿qué es lo ideal? Sobre todo para la mujer soltera, porque el hombre en este sentido tiene las de ganar, ¿qué es lo ideal para una mujer soltera, adulta, para salir, no verse necesitada, pero caramba, sí, ella quiere una pareja, está en búsqueda, pero que no se note. ¿Y por qué no se tiene que notar? Ay, Dios mío. ¿Por qué no se tiene que notar? Porque no es lo mismo verte necesitada, como aquí en un bucán, tener hambre y otra cosa es que tú quieras comer. Bueno, pero hay que manejarse. ¿Cómo entendiste, Angie? Sí, totalmente. Esa línea fina. Me quedé como con, me quedé yo misma diciéndome la respuesta, porque hasta me duele un chin. Lo que hay que hacer es que lo hemos vivido. disfrutar la soltería. Fíjate que tú dices, como las personas te decían, tienes que ir a este lugar, tienes que salir con esta gente. Ajá. No, no, no. A lo que estoy a ver feliz. Disfrute. Sal por ti. Vaya donde usted quiera. Ok. Usted se quiere ver un trago y dar un baile. Sin receta. No, hombre, no. La persona que va a llegar a tu vida y la persona que va a permitir que tú estés en esa vida va a llegar. Ajá. No, no tenemos que dejarnos, mujeres, de hacer salidas estratégicas. exacto. Yo era la reina de la estrategia. ¿Qué? No, señores. Ahí no, porque ahí van muchos aviones. No, no. No, es de un clavo. A mí no me lleven a clavo. A mí me gusta figureo, que sepan que yo estoy bien. Yo no ando con un hombre. No, yo no ando con un hombre. Vamos a disfrutar el ambiente que queramos y el comportamiento que debemos tener es el que nosotros entendamos que va acorde con lo que yo quiero en la vida. Ajá. Y eso por default va a llegar. Por añadidura va a venir la zona de cuadra. Lo que está destinado, obviamente aparte de todas las técnicas. Ay, sí, tú estás como la amiga mía que te van a tocar las puertas de la casa. Bueno, a mí casi que me la tocaron. Bueno, sí, me consta. Ah, entonces. Miren, vamos a dar las líneas. Yo creo que lo que está destinado para ti, de verdad. No sé. Te va a encontrar. A veces. Mira, hay algo que yo quiero que entendamos. Hay que ayudarse a mis mujeres. Hay algo que yo quiero que entendamos, que yo le digo siempre a mí, a las personas que visitan el centro soltero, le digo, óyeme, los príncipes se encargaron de ello, la Cenicienta, Ariel, toda esa gente se paró de los príncipes, ya no hay. Entonces dejemos de nosotros querer ser. Idealizar. No, y de querer ser aquella dama perfecta, en el lugar perfecto, vestida perfecta, con el lenguaje perfecto. Para encontrar al príncipe que ya no existe. Eso de levantarte a las cuatro de la mañana, quitarle el tubo. Por lo menos no es azul, no es. Eso de lo que hablaba ahorita, de levantarte a las cuatro de la mañana, de quitarte un tubo para que no te vean así. Se acuesta tarde, para que Machado no la vea con el tubo. Oye, y se levanta a las cuatro para quitarse los peinados y acotarse. No, no, en verdad no es mi vida. Yo ni tubo y me hago, pero yo me río porque es verdad que hay muchas mujeres, sobre todo de mi generación, que literalmente, eso se ve hasta en las películas, que se usaba mucho eso antes, que la mujer no se dejaba ver, pero también estaba el otro opuesto de la mujer que se dormía con los rolos delante del marido, se encremaba delante del marido. Eso es un insulto. Que tampoco está bien. Una falta de respeto a los ojos del hombre. Entonces, yo ni me hago tubo ni me hago rolo, para eso está el baño, me lo hago si acaso en el baño, en el salón. En el salón. Ahora, quiero dar las líneas porque sé que hay muchos solteros que quizás quieren consultar con la expertas. 809-531-9050. Que por cierto, vamos a ir comentando lo que llaman de tu evento. Claro que sí. Tú sabes, Angie, y quiero contar una anécdota que yo creo que va a ser una buena anécdota en varios años si al final todo sale bien. Cuenta. Y es que yo duré tres años soltera, o sea, después de que terminó la relación muy larga. Sí llegué a salir con personas, pero como que, eh, no, nada que ver. Y era porque me estaba, me di cuenta que me estaba encontrando y yo pasé ese proceso. Tres años me tomó de que yo sentía, yo terminé la relación anterior y yo decía, es que yo fui la novia perfecta. O sea, yo lo hago porque a nivel de sociedad, yo soy muy metódica y todo lo que a mí me gusta y eso es natural. Es casi todo lo que la sociedad dice que está correcto. Entonces para mí yo era perfecta. Y luego me di cuenta que la relación mía no funcionó porque ninguno de los dos estábamos poniendo lo correcto de ambas partes. Cuando me doy cuenta de mis errores, que eso fue como dos años después de que yo terminé, yo comienzo el reflexión. Señores, señores, me tomó tiempo. Todo un proceso. Pero todo un proceso terapéutico, no necesariamente con algunas partes como profesional, otras partes más que mis amigas van mucho a terapia. Entonces nosotros tenemos conversaciones como esta. Y señores, el día, yo salí con muchas veces que después fue como no, no es lo que quiero. ¿Sabe qué? Yo me doy cuenta que ya sí me siento preparada para tener eventualmente una relación, pero este no es el momento. Yo creo que yo tengo que seguir y esta no es la persona. Entonces yo prefiero seguir viviendo mi vida y ser feliz yo porque eso va a llegar. Y al mes, cuatro semanas después, cuatro semanas después, ni siquiera yo creo que tres semanas después, estoy yo que me dijeron te quiero ir para un concierto en Punta Cana de Juan Luis Guerra y yo loca por ir y yo vámonos. Me fui con una amiga sin expectativa en lo absoluto. Yo no sabía ni con quiénes íbamos. Íbamos a un grupo, no sé qué, y allá conocí a quién es ahora mi novio que ya tenemos cuatro meses. Y fue lo que quiero decir. Y pinta bien, pinta bien. Y no, y súper bien, pero lo que quiero decir es que cuando lo conocí, incluso lo conocí sin ningún tipo de expectativa de nada, fue como que, ah, un placer, una persona, un nuevo amigo. No lo vi para más. Y ahí me di cuenta como siempre estuve buscando, nunca encontré. Porque siempre estuve buscando algo que me, desde que me, lo que me iba a hacer feliz a mí. Cuando me di, cuando yo comencé a ser feliz yo, de repente Dios me lo puso, o sea, el universo me puso de camino una persona que al final los dos somos felices juntos. Pero cada uno. Está Luis Miguel. Excelente elección. Excelente elección. Eso me pasó, vamos a ver, si en varios años le doy que esto es una historia de éxito, no lo sé. Ahora quiero que Angie les cuente a nuestro público y a nosotras de ese gran evento y ese encuentro de solteros que tienes, que me parece, señores, no por nada, pero esa soy yo, me parece una excelente ocasión para ver si ahí está tu complemento. Claro que voy al encuentro. Claro que sí, yo lo sé. Es que a mí no me gustaba estar soltera, ya yo lo admití. Y me aculpa. Centro de solteros. Ok, tienes un encuentro. Este encuentro es el 27 de julio. Vaya mujer, vaya. No lo voy a decir porque es una sorpresa junto con otras sorpresas. ¿Ven qué vamos a hacer? Personas de 25 a 60 años ¡Ay, qué cool! Pueden participar. ¿Qué es lo distinto Mujer amiga mía, vaya. Es que antes de usted ingresar, o sea, usted va a llenar el formulario e inscribirse, usted tiene que llenar una encuesta porque nosotros vamos a segmentar según las similitudes en edad, en estatus socioeconómico y en preparación las personas que asistan. O sea, ya va a haber una preselección. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una breve conferencia de cómo tener las herramientas necesarias para elegir una pareja y aparte de eso también vamos a tener dinámicas de integración. Todo el equipo del Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica va a estar trabajando para esas personas y va a haber también una cata de vinos. Para que salga aprendido con las herramientas. Pero yo te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, voy a remontarme en mi época de soltería. Si yo oigo que tú tienes evento, que yo conozco tu preparación, tu clase, etcétera, que yo sé que va a ser algo organizado, chévere. Si yo voy a ese evento es porque yo estoy en crecimiento, porque si no, yo ni siquiera supiera del evento, ¿verdad? Estoy en crecer, en ser mejor ser humano. Entonces, si todos los solteros que van ahí están buscando herramientas, están buscando hacerlo mejor, ya de por sí, qué bueno que nos vamos a encontrar personas que tenemos en común, que queremos estar bien, que queremos aprender. No, pero tú de ahí sales casado de una vez. Totalmente. Ah, mi amor, ¿por qué no? Bueno, de eso no hay garantía, no hay garantía. No, nunca hay garantía. Es bueno decirlo. Claro. Pero sí, por lo menos, como dice Ingrid, vas a conocer a una persona que puede ser una amistad, puede darse algo más, ya eso dependerá. Tienen intereses en común. Pero hay intereses en común. Entonces, hasta para desahogarse juntos puede funcionar. Y es un espacio seguro. Eso es lo bueno. Que es un espacio seguro. Eso me gusta, porque si yo fuera soltera en este tiempo, yo no fuera, por mi temperamento, ¿verdad? Yo no fuera, y no digo que esté mal, y sé que le ha funcionado a mucha gente, de la que entraría páginas tipo Tinder. Yo preferiría o que me haga una amiga, como conozco muchos casos lindos que se han dado, un date, o blind date, con alguien que entienda que empaticemos, como me reencontré así con mi actual esposo, o como este evento que tú tienes. ¿Cómo podemos llamar para inscribir o saber más? Claro que sí. Mira, pueden llamar o escribir por WhatsApp al 809-958-4119. 809-958-4119, o llamar al mismo centro, 692-3070, con 809. ¿Y en Instagram cómo te podemos encontrar? Angie Fernández.rd y casp.rd. Ya la tengo en las historias tanto mías como del programa Mujeres al Borde. ¿Recuerda la fecha? Vamos a compartir el evento. Será el miércoles 27 de julio de 6 de la tarde a 10 de la noche. Como sea, semanas antes sería bueno acordarlo. No, tú no vas a mandar lo que tú hagas para historia, que aquí te lo vamos a documentar. Muchísimas gracias. Porque nos parece una idea maravillosa de parte de una profesional como tú. Ay, para conocer. Yo creo que eso es parte de... Hasta para ampliar tu círculo de amigos. No, es que realmente tú no tienes que salir a la calle, señora, buscando a tu próximo marido, a tu esposa, a tu esposa. Yo creo que eso es desesperación. Eso sí es desesperación. Ya, ya, no me ataque que ya eso pasó hace mucho. Tengo 18 años casada. Gracias a Dios que funcionó, Ingrid. Si yo no me hubiese llevado de la amiga mía que me hizo este date, este blind date del lado de él, porque él no sabía, pero yo sí. Todavía en la terapia de niña. De una persona que ella se acordaba que me gustaba cuando yo era niña y estábamos en el colegio. Si ella no mueve esa ficha, Claudia Alma, eternamente gracias. ¡Gracias!